Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Buenas chicos, soy Joey y hoy os voy a explicar de manera definitiva cómo pescar todos los peces y cazar todos los bichos del hemisferio sur. Esta es la guía definitiva chicos, no hay más. Aquí voy a tener todos los peces y bichos en un solo vídeo. Antes que nada os quiero explicar por qué Animal Crossing se divide en hemisferio norte y sur. Porque mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Y eso se divide en algunos países como por ejemplo, cuando es primavera en España es otoño en Argentina. Por ejemplo, cuando es verano en España es invierno en Argentina. Cuando es otoño en España es primavera en Argentina e invierno en España y verano en Argentina. Por eso se divide hemisferio norte y sur. Aquí con esta tabla os voy a poner unos ejemplos y os voy a explicar cómo se pesca algunos peces. El primer paso que tenéis que hacer cuando buscáis algún pez tenéis que ir a mi guía de mi canal del hemisferio norte. Tengo todos los peces y bichos en el hemisferio norte menos algunos que son los más fáciles de pescar, tipo la lubina y peces así. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, si buscáis el pez globo, yo lo tengo subido del hemisferio norte. Y en el hemisferio norte el pez globo se pesca entre noviembre y febrero. Entonces, se pesca entre noviembre y febrero. ¿Qué hacemos sabiendo que el hemisferio norte se pesca entre noviembre y febrero? Tenéis que contar seis meses desde el primer mes en el que aparece ese pez y al séptimo empezar a contar desde ahí los meses en los que aparece. A ver, es un poco raro de explicar, pero mirad. Aparece desde noviembre hasta febrero. Entonces, contamos seis meses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Hasta aquí seis meses. Aquí se acaba el hemisferio norte. Entonces, a partir de mayo hasta, ¿cuántos meses aparece? Cuatro. Desde mayo, que es el séptimo mes, hasta uno, dos, tres y cuatro, aparece estos cuatro meses. ¿Vale? Repito. Desde el primer mes, desde el que empieza, contáis seis meses y al séptimo es el que empieza en el hemisferio sur. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Acaba en abril y empieza en mayo, que es el séptimo mes y son cuatro meses de aparición del pez globo. Entonces, empieza mayo uno, dos, tres y cuatro. No sé cómo de bien lo estoy grabando, pero espero que lo estéis entendiendo. Voy a poner dos ejemplos más. Por ejemplo, el pez luna en el hemisferio norte aparece de julio a septiembre. Estos tres meses, ¿vale? Entonces, tenéis que contar desde el primer mes del hemisferio norte y contar seis meses y al séptimo será el primer mes que aparezca en el hemisferio sur. Entonces, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Justo el sexto mes termina en diciembre y en el séptimo es enero. Entonces, el pez luna en el primer mes que aparece es en enero. ¿Y cuántos meses aparece? Uno, dos y tres. Entonces, enero, febrero y marzo. Desde enero hasta marzo, tres meses es en los que aparece el pez luna. Como veis, chicos, no es muy difícil de entender cuando se pone un poquito de ejemplos. Por ejemplo, el salmón y el salmón real en el hemisferio norte aparecen sólo en septiembre. Sólo en septiembre. Entonces, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y al séptimo mes, en marzo. Entonces, como sólo aparece un mes, en marzo en el hemisferio sur, el salmón real y el salmón aparecerán en marzo. Como veis, chicos, es muy fácil. Sólo tenéis que contar desde el primer mes en el que aparece el pez, contar seis meses. Y al séptimo es el primer mes en el que aparece en el hemisferio sur. Recuerdo, para guiaros de cómo aparece en el hemisferio norte y calcular el hemisferio sur, sólo tenéis que mirar las guías en mi canal. Las tengo todas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, no olvidéis dejármela en los comentarios. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo.